que vienen a ver este progreso que estamos logrando bueno, dentro de este salón que es tan importante para nosotros o que va a ser muy importante porque tiene una superficie excelente para que los abuelos tengan actividades, para recibir visitas para hacer actividades físicas y lo que fuere tomar sol, ver hacia el exterior, ver los árboles, ver los pajaritos y esas cosas así que bueno, estamos contentos por eso y nos quedan por hacer algunas partes, sobre todo nosotros liquidar algunos muebles que están acá en desuso y ponerlo en valor, limpiarlo es un espacio que ya se está utilizando, ahora se ha embellecido y lo hemos estado utilizando, sí, un poco en algunos cumpleaños y cuando algún abuelo cumple, por ejemplo, 100 años, 101 años cuando estuvo el padre Bota, que se le hizo la misa bueno, esas cosas, ¿no? Sí, se usa, ahora en invierno no, porque no tenemos cómo calefaccionar esto pero ahora acá Juan José va a hablar de eso No sé si entendió, intendente ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias, gracias Chuchi por recibirnos Sí, la entendimos, la indirecta, pero bueno, es algo que ya habíamos hablado en su momento No, no está planificado Cuando vinimos hace un tiempo atrás, tal vez recuerdan que vinimos a hacer también entrega de un termotanque para el hogar de Encianos Luego salimos a recorrer un poco las instalaciones con Chuchi, con Eduardo Novak y bueno, llegamos a este lugar y veíamos de que se podía mejorar un poco más el lugar que ya estaba, o sea, ya estaba construido y bueno, había que tal vez ponerlo en valor y bueno, tomamos la decisión desde el gobierno de hacernos cargo de todo lo que es la tarea de refacción no solamente la parte que podemos ver acá en el interior sino también en la parte exterior con la impermeabilización y la pintura de las paredes exteriores y bueno, todo lo que es la colocación de este material que es como un texturado que se hace en el interior también y bueno, no solamente lo que es el salón de uso múltiple sino también el pasillo de ingreso y demás dependencias cercanas bueno, nos hicimos cargo del municipio de estas obras en una primera etapa, por decirlo de alguna manera y bueno, en la segunda etapa de acuerdo a lo que habíamos hablado oportunamente una vez que esté entrando tal vez más el verano hacer el cerramiento de las dos aberturas que harían falta para poder independizar el salón del pasillo bueno, también colaboraríamos con la instalación de los dos equipos de aire acondicionado que necesitarían para climatizar para que en verano pueda ser más agradable al igual que en invierno así que permanentemente en contacto con las instituciones apoyando, ayudando, estando presentes del rol que nos toca hoy ocupar como jefe de gobierno y bueno, administrar de la mejor manera los recursos para que todas las instituciones puedan recibir ayuda de parte del municipio tenemos la tranquilidad, como lo decimos siempre cada vez que hacemos este tipo de notas no hay una institución en San Carlos que no reciba ayuda del municipio lo cual nos genera una satisfacción muy importante porque bueno, si las instituciones crecen, la ciudad crece se van mejorando los servicios las distintas actividades que llevan adelante así que muy contento, satisfecho y agradecer nuevamente a Chuchi que nos recibió y nos abrió las puertas de este hogar para poder venir a recorrerlo y que ustedes también puedan ver el gran avance que hubo en esta obra ¿Qué tiempo demandaron los trabajos, Intendente? Y habrá estado, te diría que un mes y pico largo más o menos entre que se comenzaron con los trabajos tanto exterior como interior de impermeabilización pero bueno, esta parte, esta etapa está prácticamente finalizada ya después vendrá en un tiempo más ya la que les comentaba recién y bueno, después ahí que esté todo bien terminado haremos seguramente una habilitación formal oportunamente así que muy contento y bueno, seguir trabajando seguir comprometiéndonos a colaborar con todas las instituciones de una manera u otra estar siempre presente en el municipio que es muy importante que lo podamos hacer porque es una manera también de aportar y de ayudar Chuchi, ¿cuántos abuelos hay hoy aquí en el residencial? Bueno, hoy hay 20 20 abuelos ¿Y hay lugar, digamos, disponible para...? Sí, hay dos camas Sí, hay dos camas disponibles en este momento son de varones pero bueno, a lo mejor podemos hacer alguna recomposición y puede entrar alguna señora Sí, hay pedidos también hay gente que viene a averiguar bueno, en fin a veces hay bajas, a veces hay altas ¿Con qué se las cuentan? Nosotros con 10 personas y son empleados formalizados según el convenio de ATSA tenemos empleados que tienen más de 10 años de antigüedad todo lo cual significa un compromiso muy importante de parte nuestra un compromiso económico de sostener los puestos de trabajo porque son puestos de trabajo legales y en regla con lo que eso significa que es pesado por lo demás, bueno la cocina, todo eso, todo funciona bien dentro de todo tratamos de... o sea, eso no se disminuye la calidad para nada pero bueno, de hecho todo el mundo sabe en qué momento económico vivimos y por eso una obra de este tipo nosotros no la podríamos hacer de ninguna manera con fondos propios así que bien nos viene espectacular que el municipio nos ayude de esta manera también quiero agregar algo que no se ve pero que se hizo la instalación se reforzó la instalación eléctrica también para poder poner los aparatos de aire acondicionado y se arreglaron dos o tres de estas de estos paneles que estaban con alguna manchita que también se puso todo bueno, de la mejor manera posible así que muy agradecidos y después allá están los muchachos impermeabilizando la pared oeste así que si quieren filmarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!